Mayo 4 de mes 4 de 2012, Unies y Domingos González, teléfono 52997961, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y del Observatorio de Derechos Humanos Cubanos. Sigue Bismar Muskelier Galán en Prisión de Aguadores, Santiago de Cuba. Aunque en Cuba el sistema penitenciario constituye un subnude donde reinan los malos tratos de palabras y obras, las condiciones de enterramiento son insalubres, infrahumanas y degradantes, motivo y causa de la huelga de hambre del miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Bismar Muskelier Galán. Lo único que Bismar ha pedido y exige es el respeto a la protección jurídica de los reos y suya, los cuales viven en medio de inseguridad, con pésimas alimentaciones y agua contaminada, y una escasa atención médica. Aunque el artículo 58 de la Constitución de la República recorre lo referente a lo abordado, los guardias carcelarios militares someten a los reos a brutales golpizas tutoriadas por la policía política. El mundo debe saber que en esta prisión murió Wilman Villar Mendoza, y aún se encuentra el mismo jefe de unidad, y condiciones favorables para darse otro caso lamentable. La Fiscalía General de la República debe velar por el cumplimiento de la legalidad penal, pero no puede desempeñarse cabalmente debido a la naturaleza del Estado totalitario reinante, que es la raíz del problema. Los órganos de la Fiscalía, los tribunales y prisiones son parte de una maquinaria diseñada para que se generen innumerables abusos. La ideología de estos funcionarios les permite actuar con impunidad. El modelo totalitario ha liquidado la independencia real de los jueces y abogados. Estos abogados, tenemos que defender los clientes, tienen muy limitada capacidad para proteger sus defendidos. Para más información, llamar al 52997961.